Si encontraste la palabra Estoy seguro que no la dirías Si encontrara la ocasión Estoy seguro que la tomaría Me cuesta mucho discriminar Que me hace mejor Baila con el cuerpo roto Baila con un proceso Baila y no esperes nada Baila con el cuerpo roto Baila con un proceso Baila y no esperes nada Baila todo muñeco de ti Pasó la hora de reflexionar Pasó la hora de reflexionar Y me hace mejor Baila con el cuerpo roto Baila como un proceso Baila y no esperes nada Baila como muñeco de ti Baila con el cuerpo roto Baila como un proceso Baila y no esperes nada Baila como muñeco de ti Baila, 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 baila Si midiera la distancia Estoy seguro que la cortaría Si cayera en una fosa Estoy seguro que me quedaría La sola hora, la sola La sola hora, la sola Baila con el cuerpo roto Baila como un posesón Baila y no esperes nada Baila como un muñeco de Aidy Baila con el cuerpo roto Baila como un posesón Baila y no esperes nada Baila como un muñeco de Aidy